Hola, soy Rubén Martín del MAU, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y para mí es un gusto invitarles a participar en el V Congreso de Derecho Internacional de Derecho Procesal Constitucional que está realizando el Tribunal Constitucional Provincial de Bolivia. Una oportunidad enorme para poder hablar del núcleo de los trabajos del Congreso que van a ser las transformaciones en los sistemas de hostilidad constitucional. Y además yo voy a tener el gusto de poder hablar sobre el giro egocéntrico, el reconocimiento de la progresión como sujeto de derechos y todos los avances democráticos que está habiendo al respecto. Así que les espero a la comunidad jurídica boliviana e internacional y nos vemos en Santa Cruz de la Sierra, las fechas de la convocatoria, que son 16, 17 y 18 de noviembre de este año 2023. Así que un gusto y nos vemos muy pronto en Bolivia. ¡Gracias!